Acciones desesperadas. Gobierno de Maduro libera órdenes de aprehensión contra varios opositores por supuesta conspiración. Un breve respiro. Noviembre registra la tasa de inflación más baja en siete años. Mejor por carretera. Hasta 300 dólares deben pagar los venezolanos por boletos aéreos nacionales. No cede. Guyana asegura que no va a entregar ningún territorio a Venezuela mientras el gobierno de Maduro lo tilda de irresponsable. Necesitan más. Organizaciones internacionales solicitan más de mil millones de dólares para seguir atendiendo en 2024 a migrantes venezolanos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela correspondiente a este 6 de diciembre de 2023. Les saluda Silvimar Campos y de inmediato pasamos con las informaciones. El fiscal general Tarek William Saab atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro acerca de abrir una investigación por supuestamente conspirar contra Venezuela y en favor de Guyana anunció órdenes de aprehensión contra varios opositores venezolanos. Ante esto María Corina Machado, candidata electa en la primaria y una de las acusadas, aseguró que lo que hace el gobierno es iniciar una arremetida judicial contra su equipo. Nuestros compañeros Santiago Gutiérrez y Joan Álvarez nos tienen la información. El fiscal general de la República Tarek William Saab anunció órdenes de aprehensión contra diferentes políticos por su presunta vinculación con una campaña en contra de Venezuela mediante lavado de dinero, uso del criptoactivo y en sintonía con la ExxonMobil. El fiscal señaló que la ExxonMobil ha tenido una participación muy activa al punto que, según dijo, se ha demostrado que esa transnacional ha pagado la representación legal de Guyana en la Corte Internacional de Justicia, seguidamente señaló los presuntos delitos. Por los delitos de traición a la patria, conspiración en este caso con una potencia extranjera para lesionar al Estado y al pueblo venezolano, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El fiscal general nombró a dirigentes políticos venezolanos quienes actuaron en connivencia con algunos extranjeros. Estas órdenes de aprehensión por esta trama recaen contra John Boycochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoy, Yandong Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez y operadores dentro del país, algunos de ellos ya a las órdenes de la justicia, Roberto Abdul, Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Urruchurto. Dijo que en esta campaña ha habido la lamentable participación de los Estados Unidos con el propósito de favorecer a Guyana para que se posesione de una zona rica y estratégica. Finalmente, el fiscal general de la República anunció que esta investigación coincide con el anuncio del presidente de la República sobre la creación de la Alta Comisión Nacional en Defensa del Esequibo, integrada por el Consejo Federal de la Nación, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad de la Nación y sectores políticos, religiosos y académicos. El objetivo sería entonces incorporar la ejecución de la decisión que, según el fiscal, tomó el pueblo venezolano el pasado 3 de diciembre. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Este miércoles, la candidata María Corina Machado señaló que las órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público a integrantes de su equipo político responden a acciones desesperadas del gobierno de Nicolás Maduro tras la baja participación demostrada en el referéndum consultivo del pasado domingo. Veamos. Por su parte, el representante jurídico del partido que lidera María Corina Machado aseguró que los acusados aún no han sido notificados de las órdenes de aprehensión y espera que se les respete sus derechos ciudadanos en un eventual proceso de imputación. Bueno, todavía creemos en el Estado de Derecho que está dentro de la Constitución, más allá de lo que los funcionarios puedan al respecto interpretar. Y ese texto constitucional y todas las leyes que el calor de ese texto constitucional se han dictado obligan a que haya una notificación formal. Las reacciones de otros importantes dirigentes a través de las redes sociales no se hicieron esperar y manifestaron su apoyo y solidaridad al equipo político de la candidata electa en la primaria el pasado 22 de octubre, como en el caso de Enrique Capriles Radonsky, Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa y los también señalados en la investigación David S. Molansky, John Huecochea y el exministro chavista Andrés Izarra. De igual forma, la dirigente de Vente Venezuela informó que no hay razones para acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia para la posible revisión de su inhabilitación, puesto que no existe una notificación formal de la medida que califica como política y no jurídica. ¿Qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente. Además, no hay cumplimiento de ningún acuerdo. Y lo que he dicho es, esto es un tema de orden político no jurídico y tiene que aclararse previamente. Nosotros evaluaremos y tomaremos una decisión. No la hemos tomado en este momento. Lo que queda claro es que así no. María Corina también fustigó las medidas tomadas por Nicolás Maduro la noche de este martes con los movimientos militares hacia el Esequibo. A su juicio, busca generar un conflicto armado para una posible suspensión de elecciones presidenciales. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones de la mano de nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. Noviembre tuvo un respiro y es que se observó una desaceleración en la tasa de inflación mensual, algo que no se veía desde hace siete años. La misma alcanzó el 1.8%. Sin embargo, las cifras interanuales y acumuladas siguen generando preocupación en los expertos y Génesis Pérez nos cuenta por qué. Este miércoles, el Observatorio Venezolano de Finanzas informó sobre un nuevo balance de las cifras de inflación en las que indicó que este pasado mes de noviembre fue la de menor porcentaje, alcanzando un 1.8%, cuatro puntos menos en comparación a meses anteriores. Según estos cálculos no oficiales, el país acumula este año una inflación del 181.6% hasta el mes pasado y alcanzó un 286% respecto a lo que fue noviembre de 2022, lo que aún sigue siendo preocupante para la economía venezolana pese a esta disminución. Frenar la inflación es la tarea económica más fácil que tiene una economía. En Venezuela no se ha logrado estabilizar la inflación y bajarla porque no se puede estabilizar la tasa de cambio y a su vez no se puede estabilizar la tasa de cambio porque no hay reservas internacionales suficientes y a su vez no hay reservas internacionales suficientes porque las exportaciones de petróleo no han aumentado en la magnitud y en el potencial que tiene Venezuela para ello. Los expertos en materia le atribuyen esta desaceleración al tipo de cambio situado en 0.12% y a la disminución del gasto público, entre otros mecanismos implementados por el Banco Central para controlar los números inflacionarios. Sin embargo, estos intentos no han sido suficientes para equilibrar el poder adquisitivo de los venezolanos, sobre todo si de alimentación se trata. La canasta alimentaria del mes de noviembre experimentó un aumento significativo, registrando un incremento de 387 dólares. Contariamente, si producto del fracaso eventual de las negociaciones en Barbados, facilitada por el gobierno de Noruega, el gobierno venezolano y la plataforma unitaria, si esas medidas de sanciones se revierten y se vuelven a imponer, la situación de Venezuela va a ser más difícil en el 2024 de lo que ha sido en el 2023. El retiro de las sanciones también significó un aporte en esta desaceleración de la inflación en un mes como noviembre, que se caracteriza por presentar una inflación estacionaria y se espera que este mismo comportamiento sea repetitivo este último mes del año. Juan Salazar, presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, aseguró que con la creación de PDVSA Esequiba, Venezuela puede alcanzar históricos de producción que superen el millón 500 mil barriles diarios, atendiendo diferentes dietas de crudo a refinerías del mundo. Recibe con beneplácito la aprobación de la propuesta de la creación de PDVSA Esequibo, propuesta hecha por esta clase obrera, por estos años, pudiéramos elevar la producción que ya tenemos en Venezuela en un millón de barriles y aumentar con las nuevas tecnologías allá en Guyana pudiera ser, y estimamos, un millón 500 mil barriles. Los trabajadores afirman estar dispuestos a establecerse en los bloques de Guayana Esequiba, sin abandonar las áreas tradicionales de explotación. También que actualmente, luego del levantamiento parcial y temporal de sanciones a PDVSA, la industria está pasando por un proceso de transformación y recuperación de áreas de perforación y refinación. Jesús, Albino, Somos Impacto, Venezuela. Hasta 300 dólares pagan venezolanos por boletos aéreos nacionales. Trabajadores de agencias de viajes aseguran que hace varios años atrás, este mismo valor se presupuestaba para la boletería internacional. Actualmente, la ruta más costosa es hacia el estado Zulia, cuyo costo puede alcanzar los 300 dólares. Para esta época decembrina encontramos tarifas desde 300 dólares y de vuelta desde Barcelona, conectando en Caracas hacia Maracaibo. Encontramos también tarifas desde Maturín, con promociones de 80 dólares hasta el estado Táchira. Inclusive, encontramos hacia la isla de Margarita algunas conectividades con buenos precios y vuelos especiales. Trabajadores de diferentes agencias de viajes indicaron que este incremento en los precios de la boletería en avión se ha venido dando con mayor fuerza durante el último trimestre de este año. En el estado Zulia y hacia el estado Táchira he encontrado tarifas bastante altas para lo que se refería a épocas pasadas donde encontramos incluso tarifas internacionales. Hoy en día las encontramos con estos precios bastante altos. Lo que era antes un Caracas-Aruba o un Caracas-Miami, de ida y vuelta, lo encontramos hoy como una tarifa hacia el estado Zulia. Una tarifa nacional. Nacional, exacto. Sí, realmente los vuelos nacionales han ido en aumento en cuanto a la solicitud de pasajeros viajando, sobre todo la zona de Oriente y Occidente, que se han movido bastante con el tema de Maturín, Maracaibo, Barquisimeto inclusive. Muchas aerolíneas están poniendo vuelos especiales para ahora diciembre que han permitido tener una oferta. Los consultores de viajes aseguran que el incremento en el costo del combustible y la operatividad han incidido en el aumento de los precios de los boletos aéreos. Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. Adiós al crédito. La crisis económica que enfrenta Venezuela ha limitado la aprobación de financiamiento en el sector funerario para beneficiar a la familia de una persona que haya dejado el plano terrenal. Los encargados de la Cámara de Funerarias sostienen que estos planes están suspendidos ya que han tenido problemas para la adquisición de materia prima, que requiere este ramo para su funcionamiento al tiempo que señalan que hay dificultad en ocasiones para trasladar los cuerpos a su última morada, producto de la falla de combustible. A eso suman también las deudas que han dejado familiares de fallecidos y situación que hoy en día ha limitado el financiamiento de un servicio. En la actualidad es difícil. Es difícil ¿por qué? Porque la estructura de costo que manejan las funerarias ahorita, la problemática que hay con el suministro de materiales para la materia prima en el ramo funerario, se nos hace un poco difícil. Más, ahondado más a lo que es el sistema de transporte, vehículos, que tenemos la problemática de la gasolina, automáticamente tenemos que ofrecer servicios de venta que tienen que ser cancelados en el momento de la ejecución del servicio. También los seguros funerarios se han convertido en una opción para el venezolano para poder atender la situación familiar que se presente cuando les toque despedir a un ser querido. Mensualmente se está inscribiendo entre 100 a 150 personas a través de las cooperativas que nombré anteriormente que se están inscribiendo en la comunidad. Con la situación económica que estamos viviendo como el país, sentimos que nosotros como movimiento cooperativo la gente está adquiriendo más inscribirse en las cooperativas para prestarse su servicio, porque bueno, recordemos que alguien que esté pasando por un momento difícil de salud y de repente termina perdiendo su ser querido, bueno, a veces no tiene ni cómo enterrar. Es para algo preventivo. Estamos allí porque es una cooperativa que nos brinda los mayores servicios en lo que refiere a salud, por la parte funeraria. En Venezuela, hoy en día, para darle cristiana sepultura, un ser querido por cuenta propia puede costarle a un venezolano desde los 180 a 400 dólares. Si la voluntad del fallecido fue la cremación, la familia debe disponer de al menos 200 dólares para que pueda cumplirse este proceso. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Amigos de Impacto Venezuela, sectores productivos de la frontera hacen un llamado de alerta a fortalecer y proteger la producción nacional. denuncian que empresarios colombianos estarían comprando artefactos eléctricos y botas militares que se producen en Táchira, los pasan irregularmente por trochas y en el vecino país los reetiquetan y comercializan. Los sectores productivos de frontera señalaron que algunos empresarios colombianos prefieren comprar en Ureña por la calidad y precios. El tema es la irregularidad. Y es que gran parte de todo lo que se está produciendo en Ureña se pasa por los caminos irregulares a Colombia y se ha hecho en Colombia. Estamos hablando de motores de neveras, estamos hablando de neveras, estamos hablando de las botas de los policías nacionales de Colombia, gran parte se fabrica en Ureña y se ha hecho en Colombia y son fabricados por nuestros artesanos, por nuestras manufacturas que nosotros en este momento estamos formalizando. Lo mismo ocurre con equipos de refrigeración que se producen del lado venezolano. Los empresarios colombianos que subcontratan a nuestra mano de obra se pasa de forma irregular y allí va como hecho en Colombia. Estamos hablando de que gran cantidad de neveras, de cadenas comerciales de Colombia se producen en Ureña y se ha hecho en Colombia. Se pasan por trochas, pasan 80 o 90 neveras industriales de estas de carnicería por trochas. Destacó Flores que el principal problema que tiene el eje limítrofe es la crisis por servicios públicos, que no ha dejado despegar la economía. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto, Venezuela. Pasamos a revisar las noticias de carácter internacional que destacan algunos portales en la web. Comenzamos con ImpactoVenezuela.com que titula lo siguiente Biden entre la espada y la pared. Estadounidenses presos en Venezuela exigen que gestione su liberación. Durante los últimos 20 meses, la familia de Avyn Hernández ha estado esperando saber si las autoridades venezolanas liberarán a este hombre oriundo de Los Ángeles y le permitirán regresar a Estados Unidos. En una carta enviada a la Casa Blanca la semana pasada y obtenida exclusivamente por la CBS News, Hernández, de 45 años de edad, le suplicó al presidente Biden que asegure su liberación. Además de Hernández, otros dos estadounidenses, Jarrell Kenmore y Joseph Cristela también permanecen detenidos en Venezuela. Presidente de Guyana aseguró que no entregará ningún territorio a Venezuela. Irfan Ali, mandatario guyanés, pidió también la noche del martes en una entrevista para medios estadounidenses que la comunidad internacional exhorte a la administración de Nicolás Maduro a no actuar de una manera imprudente. Dijo que confía en que Venezuela no actuará fuera del orden internacional. El presidente indicó además que está preparado para cooperar con Estados Unidos en materia de defensa, declaraciones que fueron condenadas por el gobierno de Venezuela. La Organización para las Migraciones y la ACNUR piden 1.590 millones de dólares para ayudar a la población venezolana en 2024. Ambas organizaciones solicitaron este miércoles a la comunidad internacional el apoyo económico para 3 millones de refugiados inmigrantes venezolanos durante el año 2024. La ayuda busca apoyar a comunidades de acogida de estas personas desplazadas en diversos países de Latinoamérica y el Caribe. Con los fondos se busca, entre otras cosas, ayudar en los trámites de solicitud de asilo, los de regularización de la residencia y el proceso de integración socioeconómica. La violación de derechos humanos y el calvario de los presos políticos es una realidad que trasciende y a través de la tecnología busca dejar un mensaje de reflexión basado en al menos 30 testimonios. Leandro Buzón, sociólogo y analista político, nos adelanta en los relatos de la pesadilla que se vive dentro del centro de detención más famoso y temible de Venezuela, conocido como el helicoide. Hay un proyecto, tienes un proyecto conocido como realidad helicoide, pues donde se plasma una de las realidades más difíciles y complicadas de lo que vive Venezuela diariamente. Conversanos un poco cómo nace y en qué consiste este proyecto que hoy se conoce como realidad helicoide. Gracias, Genesis, por la invitación y bueno, saludar a toda tu audiencia. Mira, Realidad Helicoide nace en el año 2019, posterior a la detención de su director ejecutivo y un gran amigo, uno de mis mejores amigos, Víctor Navarro, que permaneció recluido durante cinco meses en el helicoide. Todo nace en principio a través de la escritura de un libro. Él comienza a escribir un libro tratando de contar lo que él vivió allá adentro como un ejercicio terapéutico, como un ejercicio, por llamarlo de alguna manera, de liberación. ¿Cómo es convivir con una persona que tuvo que pasar por todo lo que vemos plasmado en esta realidad virtual, pero que sabemos que es real? Bueno, primero es muy complejo, ¿no? Hay, como dirían algunos terapeutas, heridas de guerras que son imborrables, experiencias desde el punto de vista psicológico, traumáticas, muy complejas. pero en función de eso y no quedarnos solamente en el dolor, en la queja, en la culpa o el reclamo, la realización de este museo y con estas 30 historias que nosotros levantamos en donde tienes perfiles muy diversos desde un diputado o exdiputado de la Asamblea Nacional hasta una bailarina o un adolescente en su momento cuando fueron detenidos de manera arbitraria, en su momento como fue el caso de Eliani, el de una manicurista, el de un activista de derechos humanos como Víctor que por organizar una de las Naciones Unidas fueron detenidos de manera arbitraria. toda esta, digamos, proceso de levantamiento de historias y que ustedes puedan verlo, puedan conocerlo y que otras personas también puedan ver esta historia es un mecanismo de reparación simbólica. Es un mecanismo de reparación porque frente al abuso, frente a los excesos del régimen, nosotros hemos decidido en vez de callar y hacernos los tontos, los locos, hemos decidido alzar la voz, hemos decidido promover mecanismos de incidencia, hemos decidido socializar esta experiencia con académicos, universidades, hemos decidido ir al sistema interamericano de derechos humanos porque nosotros en el marco de estos mecanismos de justicia transicional creemos en la justicia. Tenemos una pregunta para usted. ¿Les es posible trabajar a oscuras? Porque después de ver nuestro video viral no logramos comprender cómo pueden hacerlo unos médicos en plena cirugía. Veamos. Usuarios de las redes sociales denunciaron que el personal médico del hospital Manuel Noriega Trigo en el estado Zulia se vieron obligados a trabajar con linternas debido a que la planta eléctrica no pudo funcionar en medio de un apagón. Los profesionales hicieron grandes esfuerzos para poder culminar la intervención quirúrgica en medio de la obscuridad. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y leer los comentarios que nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos diariamente en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Maduro acaba de anexar la región del Ezequivo a Venezuela y hasta designó autoridad única en ese territorio. ¿Crees que realmente puede ejercer control en la zona sin que se escale a un conflicto mayor? En el Instagram arroba Impacto.be nuestro usuario Yunis Pérez nos comenta lo siguiente Esto es solo una excusa para suspender las garantías de las presidenciales en 2024 y estar en el poder por unos años más ya que saben que no tienen el apoyo del venezolano y están solos. Mientras que Manuel Sánchez agrega no me parece esto más bien es para crearnos más problemas innecesarios a los venezolanos por sus intereses personales. Chequeamos nuestro canal de YouTube allí Christian Sequera nos dice Si se escalara a un conflicto mayor puesto que ya Guyana tiene una ocupación ilegal en el Ezequivo no van a ceder. Por su parte Joangel Farina responde No creo que puede ejercer ningún control a menos que sea por la fuerza ya que Guyana no cederá fácilmente ese territorio. Y Odra Flores añade Maduro no va a acatar esa decisión de la corte ni ninguna otra cuenten que con eso van a tener que responder con la fuerza. Gracias a todos los que respondieron a nuestra pregunta del día. Hoy nuestra caricatura del día realizada por Marvin Figueroa la titula era así érase una vez un bello país. En un breve viaje al pasado hasta 1998 esta ilustración nos refleja lo próspero y rico que llegó a ser Venezuela hasta la llegada del socialismo del siglo XXI y el posterior inicio del desabastecimiento desmedido e inflación que ha arropado desde entonces a los habitantes del país. en la reflexión el caricaturista opina que toda la situación actual es producto de todos los regalos que el chavismo le hizo a Cuba. Hemos llegado al final de la emisión de noticias de hoy les agradecemos por sintonizarnos cada día y les recordamos que para más información tenemos disponible para ustedes www.impactovenezuela.com y todas nuestras redes sociales no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube activar las notificaciones soy Silvimar Campos hasta la próxima ¡Gracias!